Muy buenas, bienvenidos a otra edición del informe de botellos de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Como hacemos en esta sección, siempre vamos a intentar analizar el talento individual, desde los patrones del scouting deportivo, aspectos cualitativos y cuantitativos de un jugador que estés destacando en el día a día de la primera edición española. Hoy vamos a realizar un viaje desde Almería, pasando por Barcelona y terminando en Álvaro. Vamos a hablar de Rubén Duarte. Un origen en Los Molinos y después en el Poliesquido, desde donde da el saltito al Español de Barcelona. Allí paralelamente sigue realizando una carrera internacional con la selección española, por donde ha pasado por todas las categorías inferiores, hasta la sub-21. Debuta en el primer equipo con Sergio, en una quinta que por ejemplo también tenía a Pau López o a Jordán. Pero luego, pese a disputar 45 encuentros entre Liga y Copa con el Español, da el saltito al Alavés. Y ahí en el Alavés es donde se asienta como un auténtico líder en la banda izquierda. Es una época en la que se va desarrollando su fútbol, siendo carrilero, siendo lateral, jugando a veces en defensa de tres, por ejemplo en la última etapa de Machín. Pero es Sergio, el director deportivo, el que le da la confianza para asentarse. Y esta es la palabra clave de un futbolista tan profesional y tan joven como Duarte, nacido en el 95, pero que, pese a su juventud, ya lleva 100 partidos, más de 100 partidos con el Alavés. Entramos en la parte cuantitativa del análisis. Un futbolista que se adapta perfectamente a todos los requisitos que necesita. Un lateral en primera división, profundidad en banda izquierda, jerarquía defensiva, muy bueno en los duelos, potente en el uno contra uno y lo más importante, es un jugador que cuando el equipo lo necesita siempre está ahí. Una temporada gris dulce la que está realizando el Alavés, pero ahí esa jerarquía, esa personalidad, el no borrarse nunca es lo que hace que Rubén Duarte esté hoy en el informe botellos de la Real Federación Andaluza de Fútbol.